Música 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 Jesús, te doy mi corazón, si en la tierra y en el cielo no hay como a Dios, sobre todo siempre reina con su eterna luz. Si en la tierra y en el cielo no hay como a Dios, sobre todo siempre reina con su eterna luz. Siempre reinará, siempre reinará por la eternidad.